Para esta joven estudiante de cuarto año de medicina, participar en el pesquizaje activo ha sido una novedosa experiencia. Bueno, para nosotros es una oportunidad que se nos brinda para estar en contacto con las personas y así adquirimos más conocimiento acerca de esta enfermedad. Además, servimos para ayudar a nuestro sistema de salud a detectar los casos sospechosos y para nosotros es una gran experiencia para adquirir nuevos conocimientos. Y dime, ¿cuándo llegas a la casa cómo te reciben? Ah, pues muy bien, muchos viejitos me dan las gracias. A mí y a mis compañeros nos agradecen por la labor que estamos haciendo de cuidarlos a ellos y cuidar a todas las demás poblaciones. A los profesores también le ha aportado conocimiento y acercarse más a sus estudiantes en la comunidad. Nosotros venimos desarrollando esta actividad hace varios días ya y creo que en el orden personal nos ha nutrido mucho de lo que se hace en la atención primaria de salud. Nos ha acercado mucho a los estudiantes. Ellos vienen desarrollando un trabajo serio, son muchachos serios, responsables. Nos ha acercado también a la población a ir casa a casa junto con los estudiantes, sabiendo las preocupaciones de la población, acercarnos a ellos. Es muy buena y satisfactoria la colaboración que ha tenido la población ante esta situación. Hay una mayor sensibilidad a medida que han aumentado los días. Y estamos trabajando de conjunto con la atención primaria de salud, con el médico, la enfermera. Se ha unido a nosotros también personal de estomatología y otros trabajadores de la salud que están participando de conjunto con nosotros en esta actividad y es muy provechoso. Me siento muy bien realizando esta actividad. Nos brinda la oportunidad de interactuar con las personas, de desarrollarnos, de aprender a ser mejores médicos, mejores profesionales y nos prepara para cuando nos graduemos, para saber interactuar con los pacientes, para saber llegar a ellos. Así, estos jóvenes caminan las calles de Novitas. Cada día visitan hasta 50 casas para pesquisar, aconsejar y dar esperanzas. Edis Caballero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.